Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Recibimos aquí a Manu Romero jugador de básquetbol de Nacional Manu, Manu Vamos arriba, Manu, bienvenido a Pasión Tricolor ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, gracias por el recibimiento Bueno, ¿cómo estás vos después de la gran victoria de ayer? Me imagino muy contento y ya preparado para lo que se viene, ¿no? El próximo partido que es mañana Sí, la verdad que, bueno, ayer nos llevamos un punto muy lindo muy contentos obviamente pero tampoco hay mucho tiempo para festejos ni para disfrutes porque ya hoy empezamos y seguimos planificando el partido de mañana y ahora tenemos viernes y sábado dos partidos seguros que, bueno, esperemos llevarnos la victoria de ambos y ya terminar el campeonato de la mejor manera Manu, sobre la victoria de ayer ¿Cuál fue tu análisis después de lograr esa gran victoria? Donde fue un partido muy cambiante ¿no? Por momentos se nos fueron a 13 después pasamos hasta el final que erran ese triple a último segundo ¿Cómo viviste el partido? Sí, a ver, fue un partido diferente bastante diferente al primero estuvimos por abajo del marcador casi todo el partido hasta creo que el último cuarto nos pudimos pasar y bueno, creo que no nos desesperamos no nos fuimos de partido a pesar de estar 12, 13 puntos abajo en algunos momentos y creo que eso habla bien de la madurez del equipo y de la confianza de nuestro trabajo en etapas anteriores este mismo plantel capaz que en situaciones así capaz que nos íbamos fácil de partido bueno, yo creo que ya estamos en un punto de madurez superior y lo pudimos revertir y bueno tuvimos que variar en la defensa creo que con la zona que metimos al final y ellos también bajaron los porcentajes de fuera que es algo algo raro en mi hua que tienen muy buen porcentaje de tres puntos y a ver un partido duro como son las finales creo que estamos todos con un desgaste importante ya porque venimos arrastrando muchos partidos atrás y esto esto de jugar un día sí, un día no y ahora dos partidos seguidos la verdad que es un desgaste muy muy grande pero bueno estamos haciendo todo lo posible para estar de la mejor manera y bueno en todo esto que está viviendo Nacional obviamente que que hay un mérito enorme de lo que han hecho los jugadores y no solo y más allá de lo que pasa en los partidos que quedan no solo en este último encuentro sino en todo lo que ha sido a lo largo del torneo y hay mucho que tiene que ver también la mano de Leonardo Silberstein se lo ve en cada en cada charla en los minutos que pide como con transmitiendo como esa seguridad y y les da como también herramientas tácticas de variantes varían mucho los tipos de defensa a veces van al hombre distintos tipos de 2-3 cuadrado 1 es decir tienen opciones y van cambiando ustedes interpretan también obviamente ese libreto ¿cuánto de todo esto tiene que ver Leonardo Silberstein? la verdad que sí la verdad que es un gusto estar jugando con un equipo con Leo bueno Leo Ale Muro el profe todo el equipo del cuerpo técnico la verdad que nos facilita muchísimo el trabajo con con a ver con premisas claras y concretas la verdad que es muy fácil para nosotros cuando hay un plan de juego bastante bastante claro y que se hace sencillo para nosotros el trabajo que hacen la verdad que bueno ahora Leo y Ale creo que están durmiendo muy poco porque termina el partido y ya empiezan a ver el partido y analizándolo terminamos la semifinal y se se dieron todos los partidos de playoff creo obviamente que es un trabajo que que está dando frutos y no se ve tanto pero el estudio y la planificación que hacen es es muy buena y bueno también estamos en ese punto de ya de confianza mutua y de conocimiento de que ellos saben lo que nosotros les podemos dar y nosotros confiamos plenamente en lo que ellos nos digan entonces bueno está esa comunicación que que a veces que ellos bueno nos preguntan o nosotros vemos cosas dentro de la cancha que ellos no ven y al revés entonces todos tirando para el mismo lado y todos confiando en todos creo que que vamos por muy buen camino y la verdad que contentísimo de estar siendo jugadores de leo ideal y de todo el cuerpo técnico bueno y Manu la verdad que realmente ha provocado en todos nosotros los hinchas los que lamentablemente por esta pandemia nos encantaría poder estar ahí en la tribuna gritando alentando lo que serían estas finales sería tremendo lamentablemente bueno no se puede pero ustedes son conscientes de todo lo que han generado lo que han provocado el básquetbol nacional ha crecido enormemente de la gente de básquetbol de siempre y de este como dice el casa mismo escudo misma pasión el hincha sabe que están defendiendo este escudo y capaz que hay gente que no sabe tanto del deporte de reglamento pero se fue metiendo y eso es todo mérito de toda una institución que ha trabajado enormemente desde hace años para llegar a este momento y un momento que puede ser histórico Manu ustedes son conscientes de eso el otro día si se nos iban 2 a 0 se ponía muy cuesta arriba la cosa y era clave por eso yo quiero destacar Manu y que me comente si eso se trabaja si eso ya es con la experiencia porque después que vas perdiendo 1 a 0 te ponen un 13 a 0 se complica ellos estaban la verdad les salían todas a nosotros nos estaba costando ¿cómo se hace para en esos minutos recuperar desde el punto de vista psicológico porque este es un juego muy psicológico a la hora de tirar de tomar las decisiones digo lo veo a Nacional en ese sentido a lo largo de toda la liga muy bien más allá que el otro día se nos escapó el primero por algún detalle donde nos desconcentramos por algún fallo arbitral que nos provocó la impotencia pero creo que en ese rol en ese rubro donde vienen las decisivas ahí aparece el equipo muy concentrado y muy enchufado para mostrar la clase en esas instancias digo eso se habla lo han trabajado se ha dado con la experiencia como recién contabas sí bueno a ver yo creo que eso es parte de la madurez que hemos logrado tanto individualmente los jugadores como obviamente colectivamente tenemos jugadores con mucha experiencia mucha jerarquía bueno Carlos Cabezas lo demuestra en cada partido que en los finales siempre aparece el trabajo de Dominic es un animal Dominic realmente es un animal y bueno yo creo que todos ya llegamos con una experiencia y un rodaje ya sea en liga o jugadores con mucha experiencia internacional que bueno somos conscientes de que de que un playoff es largo y no y hay que ir partido a partido obviamente pero tener la tranquilidad que siempre vamos a tener la oportunidad de 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 estar bien en el partido eso Leo nos lo comenta siempre el vasque siempre te da una chance en cada partido por más que estés pasando por una mala racha el vasque te va a dar una chance de volver a ponerte en partido y tenemos que estar con la tranquilidad y la madurez como decís en ese momento aprovecharlo y que fue lo que nos pasó el otro día estaba por momentos estábamos con una diferencia en contra importante y no nos desesperamos cuando tuvimos la chance de ir puntito a puntito recuperando la distancia lo logramos y llegar al final apretado y sacar la ventajista al final para llarnos del punto la verdad que bueno creo que es eso un poco la madurez es que obviamente eso es no es que se entrene ni se nazca con eso yo creo que es parte de la experiencia de esto y por suerte el equipo lo está teniendo y con lo otro que decías al principio la verdad que imaginarme o sea estar en esta instancia y no poder jugar con una cancha como lo estaría en esta instancia llena de gente la verdad que nos queda esa espinita de poder disfrutar de ese aliento la verdad que bueno nos va a quedar para 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 el futuro esperemos que podamos vivirlo nuevamente y con toda la gente que la verdad que el apoyo lo hablo con Ceci casi siempre después de los partidos el apoyo realmente se siente por las redes sociales sobre todo ahora que es la forma que tiene la gente de hacernos llevar su apoyo y su y su y su agradecimiento por bueno yo creo que el equipo se ganó un poco el corazón de la hinchada también por la entrega que ha demostrado la serie pasada cuando empezó la serie tuvimos bajas importantísimas y con el trabajo del equipo y la entrega que tuvimos la sacamos adelante y yo creo que bueno el apoyo también que estamos recibiendo ahora es un poco fruto de toda esa entrega y ese compromiso que demostramos y seguimos demostrando y la verdad que muy agradecido con toda la gente y se lo merecen Manu se lo merecen porque más allá de lo que pase ojalá que sea ganando la liga porque entendemos que se lo merecen por todo lo que han trabajado luchado todas las adversidades que nos ha tocado afrontar en esta liga se merece se merece Nacional ser el campeón y ojalá que podamos después cuando pase toda esta pandemia darnos un abrazo todos los bolsos que están disfrutando de este momento donde bueno entendemos que que bueno que Nacional el otro día le dijo a Biwá acá estamos vamos a vender cara a la derrota y queremos ganar la liga fue un claro mensaje y bueno y eso que todo lo que está mencionando Manu es lo que genera en la hinchada este esta empatía con el equipo con la entrega pero también con bueno con la inteligencia para jugar a este deporte como bien decía yo creo que una de las virtudes cuando estábamos a 13 fue no desesperarse ni tirar triple a lo loco sino puntito a puntito con varias penetraciones vos metiste algunas ahí importantes tomar buenas decisiones y bueno y después hacer una buena defensa para cortar y bueno apareció el animal de Morrison con varios triples el otro día Cabeza definió después del partido se lo vio muy dolorido él asumió que le costó entrar en juego porque estaba muy dolorido por suerte después en el final como siempre Cabeza apareció pero que obviamente que bueno ojalá que pueda aparecer más minutos él es consciente de su estado físico que dio ventaja el otro día pero la clase siempre está y después el partido dijo estas son las finales de la supervivencia con respecto obviamente a que es una locura jugar viernes y sábado ahora que hay poco tiempo para recuperar y que son dos finales que bueno ahí puede estar el campeón y creo que en ese sentido nosotros hablábamos con Ceci recién y con Gon Leo le ha dado mucha confianza a varios juveniles como Pierino como Larrea ha rotado ustedes notan que en ese sentido están un poco más fuerte que Viguá de alguna manera en jugadores con más dinámica en más ritmo que por ahí el rival que capaz que tiene alguna baja ahora y bueno creo que tanto Pierino como Martín en la serie pasada la verdad que nos dieron tremenda mano tienen la oportunidad de tener unos minutos que no habían tenido tanto sobre todo Martín Pierino sí había jugado un poco más pero Martín no y los dos dieron un paso adelante y agarraron la oportunidad y la aprovecharon al máximo y bueno y esa confianza que se ganaron ahora también está están entrando un poco más en la rotación a ver creo que sí que tenemos jugadores pronto para para entrar cuando sea necesario sabemos que nos quedan dos o tres partidos de campeonato bueno es a dejar todo lo que todo el resto que quede no nos vamos a guardar nada lo que decías de Carlos Carlos tiene 40 años yo si cuando tenga 40 estoy como Carlos te lo firmo ya a ver está en el mejor estado que pueda estar tendrá golpes como tenemos todos que capaz que lo afecta un poco más pero la verdad que hice un esfuerzo muy grande para llegar de la mejor manera a estas instancias y lo estamos disfrutando como nunca tener a un jugador de esa jerarquía para cerrar partidos la verdad que es una tranquilidad y bueno el otro día capaz que le costó un poco más de entrar en el juego pero al final cuando había que meterla y cuando había que asumirla él siempre va a estar y tener eso es fundamental así que bueno es lo que decís en muy pocas horas se nos termina la liga y estamos ahora ya las prácticas ya no son prácticas son teóricos y videos parece una clase de facultad pero bueno es lo que toca ahora mucho descanso mucha respiración mucha charla mucho video y así son las prácticas que tenemos ahora y los momentos de descanso que ahora van a ser menos porque ahora mañana jugamos me imagino que el sábado de mañana recuperemos y tenemos ideas y de tarde otra vez a jugar así que a descansar lo mejor posible y hasta pronto para mañana en primer lugar Sobre una cortita sobre Pierino Manu vos llegaste a Nacional en un rol después terminaste tomando otro más protagónico hoy sos un base de liga absolutamente consolidado sos el titular abriste creo que de casi todos los partidos y hoy a Pierino le toca tener un rol que quizás por las circunstancias y la oportunidad y porque se lo ha ganado lo tiene hoy está formando parte del quinteto abridor está teniendo minutos de calidad el otro día el primer cuarto metió 3-3 en triples hablás con él cómo lo ves cómo lo sos así de apadrinarlo un poco a ver lo que pasa que Piro a pesar de ser joven tiene bastante experiencia allá en la liga él integró planteles como tremendos jugadores entre ellos su hermano que es uno de los mejores que tenemos y la verdad que Piro lo que más me gusta de Piro es que la entrega por el equipo no duda en que lo que haya que hacer para ayudar al equipo lo va a hacer si tiene que el otro día le quedaron lo soldaron un poco en ataque y clavó tres bombas para arrancar días anteriores y había que hacer tres faltas seguidas y capaz que no tener tantos minutos en el segundo tiempo las hacía o sea es un jugador que da todo por el equipo y la verdad que es un placer tenerlo y obviamente que lo valoramos muchísimo y se está ganando la confianza tanto de Leo como de todos nosotros también le está tocando defender a los jugadores principales del equipo rival y lo está haciendo muy bien entonces la verdad que Piro es un jugador muy importante que tenemos ahora y no me creo tan o sea no creo que tenga tantas cosas como para padrinarlo porque bueno obviamente que aprendemos todos de todos y nos ayudamos todos todos a todos y bueno obviamente que siempre intentando ayudar a todos pero eso no me creo como en una posición tanto de de apadrinarlo entonces es un igual y está tirando como todos los demás bueno y para cerrar por lo menos mi parte antes de que cierre Gonzalo decirte que bueno el otro día le decíamos a Leo con esa frase que tiene que no se pierda la alegría y me decía Leo bueno lo tomé un poco de de Manu se lo robé a Manu se la robó esto a título personal yo siento que vos sos un poco el chicle en el buen sentido de este equipo sos el tipo que le pone alegría que une al equipo sos ese para mí ese jugador que siempre todo plantel tiene que tener un tipo positivo y tenés una canción yo no la voy a quemar al aire una canción que es un himno que has acuñado y yo te voy a preguntar te voy a preguntar si Nacional sale campeón no vamos a quemar muchas naves ojalá que eso pase sin meter presión la podemos compartir la campación tricolor al himno vamos a guardarla la guardamos por si salimos campeón para el festejo sale pero vamos a guardarla por las dudas vamos a guardarla ahí está pero bueno la verdad que sí Leo esa frase me la robó en un momento no es igual la frase es parecida es parecida el año pasado tuvimos una etapa media complicada me acuerdo y dijimos creo que Leo dijo oh muchachos no podemos perder la alegría y bueno yo me acordé de una canción que tiene una frase similar y ese fue nuestro himno del año pasado este año tenemos algún otro himno más pero bueno vamos a guardarlo y cuando termine todo lo lo compartimos ahí está vamos arriba Manu la verdad nos encanta escucharte acá en Pasión de Color y bueno para despedirte dejale un mensaje a la hinchada de Nacional que te está mandando muchos mensajes a través de las redes sociales que está escuchando Pasión de Color los mensajes de aliento son muchísimos para vos Manu y para todo el equipo así que bueno mandale ese mensaje a la hinchada de Nacional que sé también que van a estar haciendo el aguante del polideportivo que están escribiendo muchos mensajes aquí en Pasión de Color bueno la verdad que muy agradecido y muy contento de todo el apoyo que estamos recibiendo a ver yo sé que si se pudiera estar ahí en la cancha mucha gente de la que nos apoya ahora por redes estaría ahí y bueno lo vamos a dejar todo como lo estamos dando hasta ahora y intentaremos terminar de la mejor manera de la liga que nos sigan apoyando y nos sigan bancando y que nosotros jugamos por todos ellos y muy agradecidos con todo Manu es dale gol su dale uu dale uu dale uu manu ole 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 manu dale uu dale uu vamos arriba muchas gracias un abrazo grande para todos pasión tricolor la radio del hincha pasión tricolor nos siguen protesto no nos siguen ab interactions beim этим un dem